Soy legal, cuando estoy amándote, no dudes más de mí Yo soy de buena ley, tengo sangre de rey, mi estilo no es mentir Sé que sí, que estás arriesgándote al entregarte a mí Has elegido bien, yo no puedo engañar a quien me quiere bien Ese es el precio de mi vida Ese es el precio de mi vida Y conoce a mi vida